¿Qué tal amigos? Soy un luchador Tinieblas Junior y quiero invitarlos esta semana en Yo Soy Mexicano para que sepan más de mi preparación, cómo descubrí que mi papá era luchador. Grandes anécdotas y experiencias que he tenido en este bonito deporte espectacular. No te lo puedes perder en Yo Soy Mexicano.